A mí me parece importante todo plan de vivienda que pueda venir de nación, de provincia, del municipio, de donde ustedes quieran o realmente venga a solucionar un problema, que hay una gran demanda, realmente no tenemos, hablo no únicamente a nivel de municipios, sino a nivel de país, a nivel del mundo entero, el déficit habitacional es muy grande y lógicamente si se está pensando desde nuestro Consejo Deliberante, desde nuestro lugar, y digamos desde el municipio de Salta Capital, me parece un proyecto extraordinario en el aspecto de que siempre se está bregando para darle solución al ciudadano. Yo siempre voy a hablar con respecto a los fondos de gestión, lógicamente sabemos de una crisis en todos los aspectos, desde habitacional que hablábamos recién, de una crisis económica y de lo que estamos viviendo que sabemos perfectamente bien cuál es la situación del país. Ahora, desde que yo soy chica el país sigue igual, o sea, es cíclico. Y bueno, esto tenemos que tratar de ver cuáles van a ser las soluciones aportables desde cualquier ámbito privado o de gobierno para tratar de darle algún tipo de solución a la gente que es la que realmente representamos. Tienen análisis del PIDOA2, se está reuniendo permanentemente y tratamos en la medida de lo posible de que esto salga. Incluso también tiene otro proyecto que es la modificación del código de planeamiento urbano para actualizarlo. Y bueno, se sigue trabajando permanentemente eso. Y si no quiero dejar de lado el tema que me preguntaste de los terrenos, hoy estuvimos con gente de tierra y hábitat y sinceramente hay una gran preocupación. O sea, en el momento que hay una preocupación y una ocupación del problema, que es un poco lo que yo dije acá en el plenario, me parece que podemos llegar a buscar soluciones y a encontrar las soluciones que necesitamos.